muy buenas estos wiki pepe time y vengo con un vídeo diferente este sábado ayer mismo estuve en el aniversario de calamity jane en villajoyosa celebrado en su clubhouse este es un evento diferente no es una concentración de motos es un aniversario es como una celebración de cumpleaños infantil pero lleno de bikers moteros y moteras de todos los estilos principalmente custom dado quien celebra el aniversario un mc que también tiene división biker bueno tiene diferentes tipos de club con un clubhouse espectacular en villajoyosa dado esto en estas celebraciones tipo aniversario es una fiesta una celebración las motos quedan un poco al lado porque lo que se va es a celebrar no hay rutas no hay bike show hay un parking de moto por supuesto muchísimos asistentes más de moto pero lo que se celebra es una fiesta y bueno yo estuve allí unas buenas horitas disfrutándolo a tope como un montón más de asistentes y pude grabar un poquito y aquí os dejo estos fragmentos ok buenos días llegamos al aniversario en el clubhouse de calamity en villajoyosa aquí buen parking de motos y os voy a enseñar a ver que se cuece por aquí dentro de momento aquí están cocinando unos cochinitos unos marranos los lechones y buen ambiente y buena pinta de momento ya os iré contando que más vemos sabadito de evento vaya pintita ok como cualquier buena fiesta no sólo la biker pero la biker también no puede faltar la música en directo primero tuvimos un tributo a ACDC espectacular que nos hizo vibrar a todos los amantes del rock and roll con los riffs de guitarra y mucha fiesta y luego en agradecimiento a los asistentes del club más lejanos que venían nada más y nada menos que desde méxico del otro lado del charco hubo una actuación de unos mariachis que fue un momento bastante guapo os dejo fragmentos no 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 en este tipo de eventos aparte de la música lo que se vive es una mezcla cultural y une a la gente que tiene la misma pasión las dos ruedas sobre todo en este caso las motos custom y este estilo de vida hermanando culturas nacionalidades colores venía gente de todas partes del mundo desde méxico bulgaria irlanda alemania hungría noruega finlandia bueno dado las características también de este club el calamity que tiene muchísimas delegaciones pues vivimos toda esta mezcla aparte de esto también había cantidad de actividades para hacer extras como pueden ser los tatuajes una peluquería improvisada en un momento dado en el clubhouse hay billares futbolines stands de venta un puesto de crepes y también un servicio de limpieza de motos por si vas en tu moto y querías dejar la tuya reluciente dejo unos fragmentitos the sky is full of stars esta fiesta duró más de 15 horas bueno yo estuve 12 en ella y creo que duró hasta altas horas de la madrugada y esto no es posible si no está ambientado con buena música en este caso montaron como tres ambientes diferentes una pista central con música variada para todos los gustos en la parte superior un ambiente de antaño a ritmo de los 90 pinchados con vinilos y en la terraza rock and roll rock y música alternativa disfrutando del buen clima del levante español de mi tierra de alicante y 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 no puede faltar en un buen evento para el disfrute de todos los asistentes las partes del espectáculo en este caso hubo un espectáculo de pole dance esto es un espectáculo esta nueva disciplina deportiva que mezcla el espectáculo de la música tanto gimnástico como sensual como acrobático que dio un espectáculo brutal a cargo de una chica que fue amenizando y demostrando su fuerza y su buen hacer durante varios momentos de la tarde noche luego hubo el sorteo algo bastante típico también en este tipo de eventos o celebraciones de mano de patrocinadores como new rock indian iguana custom y después el club calamity sorteaba una royal enfield que fue ganada por una chica jabea mi más sincera enhorabuena pedazo de premio que te llevaste de la mano de patrocinadores como quien se llama este año esta vez se queda también cerquita y bueno pues esto es todo como se ha avisado yo fui allí a disfrutar estuve más de 12 horas lo pasé en grande mucho contacto con la gente saludando a muchos amigos disfrutando de la música de los placeres que una fiesta te otorga y pues no grabé mucho porque yo fui a disfrutar tomé unos pequeños fragmentos he hecho este pequeño relato para todos los que no pudisteis asistir porque estáis lejos porque estuvisteis ocupados pues podáis ver lo que os perdisteis y lo que asististeis porque tengáis este pequeño recuerdo al día después por si no os acordáis de todo pues gracias por vernos no olvides tus me gustas que son gratis suscribirte si no lo has hecho ya y ahora sí tu tierra a los ojos bien sentí moto soñada una buena ruta y disfrutadísima WING THE DOCHA